No se me quita de la cabeza lo que pasó anoche. Y lo que más me molesta es que no dejaron que yo le regresara la cachetada a Sandra. Me quedé preocupadísima. O sea, no podía dormir. Te vi tan enojada que no sabía cómo reaccionar. Yo dije, bueno, le voy a dar su espacio para que te metieras a la habitación, te dieras un bañito, porque estuvo muy fuerte. Lo bueno es que este viaje apenas va empezando y ella me las va a pagar. Eran como unos jueces atacándonos en la mesa, sacándonos tal vez lo peor que pueden escuchar de nosotros. Y eso no se vale. O sea, tiene que ver un alto. Y como te dije ayer, o sea, Sandra siempre ha estado empeñada en sacar lo peor de mí. O sea, yo no sé cuál es su problema. Me pegó y me tuve que defender. Amiga, y la próxima vez que me quieras ayudar, agárrala a ella. No, mi chula, es que en situaciones así tienes que usar la cabeza. Ponte trucha y trata de sobrevivir. Y si te descuidas hasta un p***azo te voy a venir dando a ti también. Sandra tenía planeado atacarme de esa manera y decirme, y estoy segura que las armas se las dio su amiga Lutalia. Ayer hasta te estaba mencionando cosas de tu marido. O sea, es una buscona, una cualquiera. Hazme el favor diciéndome, oh, que te dejaron, que destruiste familia. Está bien pendeja esa vieja. Mira, hasta aquí topaste con pared, pendeja. Ya estoy harta de tus risas, tus burlas, tus pendejadas. Aprende a respetar a tu p*** patrona, pendeja. Piojosa igualada. También Mariana se le hace muy fácil, se le hizo muy fácil juntarnos. Yo les advertí, o sea, yo les dije, no, se puede. Porque tú ya llevas con ellas una historia y nosotros era como, bueno, hagamos todas las paces, veníamos de la pandemia y uno cree. Tú sabes, después de los años, pues que ya se... Ay, hola. ¿Qué les pasó? No, tú me las vas a pagar, Lucelva, la verdad, y necesito que tú me aclares algo. Que yo te explique algo. Creo que amaneciste con diarrea cerebral. Voy a llamarle a Sandra para que te enderece el cerebro. Mi novio, para empezar, ni siquiera las conoce a ustedes. Mi novio no sabe ni con quién ando acá. Él sabe de ella porque conoce a Edwin. Pero de ahí en fuera no sabe nada de ustedes, no las conoce. Es imposible que él te haya texteado. ¿Estamos hablando de tu novia actual? Sí, eso fue lo que dijo ayer la estúpida de Sandra. Tú lo malentendiste. Ella dijo, tú, un novio. Yo ni lo conozco. Ni lo conozco. ¿Por eso? Porque hace como, ¿qué serían? Como siete años que Lupillo tuvo un concierto. ¿Te acuerdas que fue mi madre? Fue el cumpleaños de mi madre. Sí, sí. En aquel tiempo, Jesús me empezó a mandar mensajes. Que quiero conocerte, que me gustas. O sea, yo no sé por qué Sandra sacó eso anoche. No iba al caso. Eso es cierto que Jesús Mendoza anduvo atrás de mi cuerpo o quizás de mi dinero. Pero yo lo mandé a su madre para que se buscara una más pendeja que yo. Y la encontró. De mi pasado para atrás. A mí me vale madre que hasta Lupillo te haya tirado los perros. Me vale va. Es que p*** eso. A mí no me interesa. Ella dijo que mi novio le estaba escribiendo, te estaba escribiendo mensajes a ti. Fue por eso que yo dije, oye, a ver, enséñame los mensajes. No, pues no los tengo aquí. Sandra Vidal nada más habla porque tiene hocico. Ella y Ruquelba, las dos juntas, deberían de tener un programa de televisión que se llame Las Perras más malévolas y horribles y sarnosas del mundo. Eso es lo que son. Yo no escuché mal porque yo claramente escuché. Yo te aclaro. Nada más quiero que me lo aclares con ella porque yo no quiero que ella ande hablando porque si vuelve a hablar le voy a tumbar los dientes y yo ya no quiero problemas con ella. Me muerdo una a que Lucelva no tarde en venir a darme una puñalada por la espalda porque aquí conmigo es una cara y allá va a ir a otra. Pero bueno, ya, ya, yo las felicito que lo manejaron muy bien. Gracias, gracias. Ahora de aquí nos vamos, de aquí nos vamos a shopping. Ay, no va a llegar Sandra de seguro. No, 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 nada más nosotras. Ay, no, porque ya, ya. Ya, sorpresito, me encanta. Me encanta.